¿Espera a ese güey o no? ¡PUTASOS! ¿Ya? ¿Listo, bro? ¿Listo, bro? ¿Por qué todos tenemos brillito? ¿Por qué? ¡PUTASOS! 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 Güey, ¿dónde fuiste? ¡Reile! De forma no oficial, yo voy a ir con el Andrés y con este güey porque no mande ¿Te feo? Sí Trata de sobrevivir y él está bajo las vías ¿Qué pedo? No es cierto, mira si me puedes perder Gana, gana con otras cosas ¡Y! ¡Pégale, pégale ya! ¡Y! ¡¡HUH! ¡¡¡¡¡¡¡WUH! ¡Gracias! ¡Gracias! Less than one Esta madre es genial Si Esto puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a matar a este puto para dejarles a Cristian solo. ¡No es cierto! ¡Qué pendejo! ¡Lo salvaste! Ya sé, como te dije. Esos putos no van a ser una valenda verga. Pero si tienen todas las vidas. Andrés, ¿ves que te está atacando? ¡Ah, perdón! ¡Tómame! ¡El abrigo bien rico! ¡No mames, Ezequiel! ¿Cómo te quedas pegando a ti? ¿Sabes que les estoy ayudando, putos? ¿Qué le hiciste? ¡Qué carajo! ¡Muy buena! ¡A huevo! ¡Oh! 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 ¡No sé cómo, wey! ¿Le estoy picando a estar? No sé nada. ¡Oh! Creo que lo de él. El Andrés se lo pudo haber aventado hace como 15 horas, wey. Nunca lo hizo. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 espérate. Eso dijo ella. Carga a tu madre, Andrés. Y cuando veas que es oportuno, se lo aventas. Agárralo, 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 agárralo. ¿Qué chingas? ¿Agarro? Agárralo, wey, con el Z. Agárralo, wey, con el Z. Dime si es, me sabe que te traje. Acarga tu chingadera, Andrés. ¡Ay, pinche Andrés! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! Cuando caiga, wey. Ya. Recuerda que a mí nadie me entrenó, wey. A mí tampoco, wey. Ni a mí. A ti te entrené yo, pendejo. Bueno, ahorita. Ya. No, no, no. No, no, no. Equipo. ¡Bicho, no hay una destrucción, wey! ¿Qué era el... Wey, alí te hice el amor como un empate. ¿Cómo es que era mi empate? Era mi equipo. ¡Era mi equipo! ¡Ay, mi chingor! ¡Buen! Es el Mario, wey, que andaba valiendo verga yo, wey. Tenemos todo el puto... No te pasaste verga, wey. No te hagas el like, wey. Era porque tenía guiñazos, wey. Ya, va a ser bueno, pues... ¿Qué hubo? ¡Mataste al Ezequiel, wey! Y fue vitiliente, wey. Lo hice bien guiñazo. Pero, pues, el... El de... El de Skitter, wey.